Música Jezabel Morán, la nueva consejera de Obras Públicas, no ha venido a traer transparencia después de destaparse la trama de corrupción que operaba en la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Cantabria cuando gobernaba el Partido Regionalista. No ha venido a traer transparencia, no ha venido a tirar de la manta, ha venido a encubrir lo que ha sucedido en la consejería, ha venido a tapar lo que se ha hecho mal, ha venido a disculpar a sus consejeros, a sus compañeros de partido que han permitido toda la trama. Por eso no quiere comparecer en el Parlamento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!